Música Bien amigos que tal y bienvenidos a este su especial de los mil suscriptores Un especial que ya les había dicho que iba a hacer en caso de que llegara a tal cifra ¿Por qué? Bueno pues porque youtube realmente te da un cierto reconocimiento De manera no tangible pero si te da un lebro de conocimiento Que si llegas a esta determinada cantidad estás un paso más para ser partner Para que te moneticen los videos y bla 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 Realmente yo antes era partner pero youtube se puso un poquito estricto en este tipo de cuestiones Porque necesita que sea un canal grande Que sea un canal con un alcance masivo a la gente para que te puedan monetizar Realmente a mi este aspecto a mi no me importa Yo este especial lo hago simplemente porque pues para agradecerles Mil personas que te escuchan Mil personas que en buena onda esperan que tú subas alguna opinión Que tú hables de determinado libro Pero en este caso pues yo me enfoco más a los libros con temáticas de terror Porque Ah bueno que este calificar por la literatura en si es un tanto absurdo Porque pues la literatura es literatura Y realmente por los estilos están de más Aquí lo que importa básicamente es la idea que se quiera transmitir Porque precisamente la literatura es el arte el verbal Pero bueno en el estilo que yo decidí enfocarme para lo que es el canal Pues digamos que de cierta forma no se tiene un alcance tan grande Pero pues al final de cuentas mil personas que te escuchan Que tienen tiempo para ver lo que en este caso son opiniones Son reseñas Son cosas menos que análisis De hecho eso me lo dijo un usuario de este youtube No se a que día fue Pero igual me lo quiso decir en un plan de mala leche Que a mi me valen madre ese tipo de comentarios un poquito cargados de mala vibra Porque son cabrones que ni conozco y cabrones que ni me conocen la verdad De igual o sea estoy de acuerdo que son comentarios que todo usuario de youtube hacemos en su momento Yo ahorita estoy creciendo de manera un tanto progresiva paulatina poco a poco En su momento yo hice ese tipo de comentarios y creo que ahora yo tengo que como dicen en mi pueblo Pues aguantar vara la verdad que ahora a mi me toca Pero bueno este comentario la verdad si dijo una cosa muy cierta Que yo realmente no hago análisis yo hago más reseñas y opiniones Entonces pues que esta gente estas mil personas la verdad Esperen esto de mi que yo diga opiniones o algo por el estilo Pues la verdad es de agradecerse mucho Por lo tanto también siguiendo una de las cosas que me dijeron o que me pidieron En alguna vez no me acuerdo si en la página de facebook o en mi perfil personal Los que me han llegado a contactar Los que me han podido encontrar Este me dijeron que como podían ellos comprar libros por internet Como yo me hacía de los libros por internet Realmente estamos de acuerdo que este Valdemar es una editorial Que hasta cierto punto si no fuera por todas las distribuidoras que giran en torno a ella Valdemar es muy de nicho Valdemar si fuera de ellos ellos no salen de España Entonces muchos me preguntan como puedo conseguir o como le he hecho yo a lo largo de estos años Que si hago la cuenta ya tengo 80 libros en la colección gótica Realmente ya me faltan pues los que no están descatalogados Me faltan ya los últimos Entonces mucha gente me pregunta como le hice para juntar casi todos estos libros Lo primero es lo primero Madurar Ser una persona un poquito más concienzuda Tener un sentido común un poco más desarrollado Y dejar de ser pues en cierta forma pubertos Actuar con cierta educación No con cierta, con bastante educación Porque en el último que subí El de año nuevo Una de hecho una persona me dijo que Youtube de hecho censuró este comentario Yo no censuro sus comentarios Como les digo por mi los pueden O sea yo los dejaré ahí Porque les digo en su momento yo se los hice a los youtubers Que yo suelo seguir Esta persona me dijo es que porque subes este tipo de contenido Parece como si nos estuvieras presumiendo Los libros en lugar de recomendarnos En lugar de recomendarnos las lecturas No, o sea cabrón No lo hago con ese pinche afán Yo lo hago con el afán de que Igual si no lo puedes conseguir en esta edición Como pasó con el de memorias privadas Lo puedas conseguir en otra O sea a final de cuentas Y estoy recomendando lecturas Y todo, bueno Todo depende del enfoque con el que lo quieran ver Sí Entonces aquí básicamente es eso ¿No? Es ¿Cómo puedo conseguir estos libros? ¿Cómo puedo comenzar a armar mi colección? Y sobre todo De libros cotizados En primera Con educación En primera siendo una persona Con sentido común Y Pues no estársela Ahí inventando a distra y sinestra A personas Porque Muchos de estos tipos de libros Se consiguen en subastas Se consiguen en subastas Y tienes que entablar cierta conversación Con las personas Entonces si tú llegas en afán En una En un afán agresivo Que hasta A pesar de que lo hagas Por internet Pues el paso de las palabras Influye bastante De como lo digas La gente se va a cerrar Y hay muchas personas Hay mucha gente Que vende a sus lotes Y son bastante cerrados Entonces tienen que tener mucho cuidado Con esto Tienen que aprender a madurar Un poco Y empezar a Entablar relaciones humanas Un poquito más fructíferas Si Esto es lo que yo les digo Esto es en cuanto A libros usados Lotes caros Libros que ya no se encuentran Como todos los que puse En el especial de año nuevo Si Lo primero que vamos a hacer Y como se va a seguir este video Este especial Es Como comprar Libros en general Inclusive los de Valdemar Que no están descatalogados Que tú puedes revisar Y al final Cómo Comprar este tipo De libros Ya descatalogados Cómo ver los lotes Cómo ver las ofertas Etcétera 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 Si Entonces Si no hay nada más que agregar Vamos a Comenzar Con ello Obviamente Esto al igual que el especial pasado Está un poquito improvisado Bastante improvisado No es un guión Así que estoy intentando Que salga Lo más natural posible Creo que lo encuadrado Eso se lo voy a dejar A las reseñas A las opiniones De los libros Y aquí Vamos a hacer un poquito Más naturales Lo primero es Cómo comprar Libros Nuevos Libros nuevos Libros de Valdemar Libros de Ciruela Libros de Atalanta Libros de Galaxia Gothenberg De Axial De Anagrama De lo que sea De Páginas de Espuma Cómo De este Ediciones Cátedra Vernachi Cómo Cómo comprarlos Bien Lo primero que yo les recomiendo Es que Váyanse por tiendas Oficiales Váyanse por tiendas Oficiales No compren O traten de comprar Lo menos posible Con personas Con gente Con terceros Siempre Sus primeras opciones Tienen que ser Con tiendas Oficiales Con librerías ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque se corre el riesgo Bueno Se tiene menos riesgos De que te hagan Alguna mala jugada Que Que tú salgas Perjudicado En tu compra De que te hagan Una tranza Como decimos Nuevamente aquí En mi pueblo De que te vean La cara de tonto Al momento de realizar Una compra ¿Por qué? Porque tú Al realizar Tu compra En una página Legítima A un distribuidor De terceros Ya Certificado Bla 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 Es más fácil Que tú hagas Un reclamo Que te hagan Un reembolso A alguien Que si se los compras Tú pues De tercera mano O sea De tercera Segunda Cuarta Quinta Etcétera A mano Es bien Es bien complicado Y es bastante Riesgoso Entonces Yo donde suelo Comprar En su mayoría Yo antes Compraba Bastante Bueno En el péndulo De hecho Aquí hay dos categorías Está en comprarlos En aquí Como esta Que es casa del libro Que es una página Que pues básicamente Es una librería De España Que pese a que Se tiene su El dominio Aquí en Para comprar En latinoamérica Realmente Todas las compras Las haces Desde España Simplemente Hay dos portales Esta casa del libro Latam De latinoamérica Y esta casa del libro De España Pero Pero prácticamente Cuando tú haces la compra Pues se está yendo Al mismo servidor De la misma tienda No es que se esté De que hay una Surcursal aquí Específicamente Que de ahí los traigan Para por ejemplo Para México O para cualquier otro lado No Ese es el mismo caso Siempre lo recomendable Es que compres Que compres en librerías Especializadas De tu país En este caso Yo por ejemplo Pues hay varias La mejor de todas Siempre es péndulo Yo suelo comprar Mucho en péndulo Al principio Si Suelo comprar Bastante En Aquí En este péndulo En este péndulo Péndulo es una librería De que está ahí En el área metropolitana De México Como saben Pues yo soy de provincia Yo no puedo ir hasta allá A comprarlos Pero por lo regular Pues tiene su Servicio De compras Por internet Y péndulo Es una de las Librerías Que tienen Digámoslo así Un catálogo Bastante extenso Puedes buscar Por título Por autor O por ISBN También puedes buscar Por palabras clave En este caso Por ejemplo Si yo pongo Valdemar Bien Todos los resultados Que me arroja Arroja todos los resultados De Valdemar Por ejemplo Aquí tenemos Más allá De los eones Que es la segunda edición Yo tengo la primera Confesiones de Eilister Crowley Terror Vision Cuentos de los mitos De Cthulhu 2 Corazón de las tinieblas Máquina del tiempo La letra escarlata Cuentos de Cthulhu Bueno Cuentos de los mitos De Cthulhu Uno Small Row Los demonios de la noche No sé cómo se pronuncia Ahorita esto Etcétera O sea Tenemos un catálogo Amplio De Valdemar ¿Qué es lo que pasa Tanto con Péndulo Como con las otras librerías En este caso O el sótano ¿Sí? Sótano que es la otra librería Tienen de repente Muy buen material Y una vez les digo Cualquier librería de estas Si tú sabes Si tú sabes de libros Si tú sabes de editoriales Si tú sabes A lo que vas a buscar Los puedes encontrar Porque bien Bien igual O sea Tú puedes encontrar aquí Libros de Valdemar Los escriban Valdemar De hecho hasta me lo ponen Miren O sea De hecho yo El tomo de Vampiras Yo lo compré aquí O sea Hay varios de Valdemar Pero les digo ¿Qué es lo que pasa Con 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 estas librerías Lo que pasa Con estas librerías Es que Ellos Importan el producto Y dentro de Bueno Aquí casi no los tienen Pero si tienen Bueno Aquí hay unos de Valdemar Lo que pasa Con estas librerías Tanto Gandhi Tanto Péndulo Tanto Sótano ¿Qué es lo que pasa? Que ya Ellos Importan el producto Y pues obviamente Al importarlo Hay gastos de envío Que giran en turno a ello Entonces lo que pasa aquí Es que ellos Tienen Que pagar Esos gastos de envío Tienen que pagar Los gastos de envío Tienen que recuperar Esa inversión Recuerden que todo esto Por muy romántico que sea De libros Que arte Etcétera Etcétera Esto a final de cuentas Sigue siendo un negocio La cultura La educación Todo esto Mal que bien Se ha vuelto Parte también de un negocio Entonces todo esto Es un negocio Y las librerías Tienen que recuperar Parte de los gastos De envío Que ellos Invirtieron Para que De manera legal Porque todos estos libros Son de importación Y como Valdemar Hay más Editoriales Que pues Que se traen Desde acá los libros Que son de importación Entonces Se tiene que pagar Ese gasto extra Y ellos lo tienen que recuperar ¿Dónde se ve reflejado eso? En el costo Que a nosotros Nos dan Pues como Consumidores Vamos a recordar bien Este precio Por ejemplo De más allá De los eones Que es una Que es un lanzamiento Reciente Ahorita que lo busque Por ejemplo En casa del libro Van a notar La diferencia Del costo ¿Por qué? Porque aquí lo estamos Comprando ya Importado En territorio nacional Y aquí apenas Nosotros lo vamos A importar O sea Que no va a tener No va a representar Al momento Que nos aparezca En esa página De internet No va a aparecer Ese gasto extra De lo que fueron Los aranceles Las aduanas Bla 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 ¿Sale? Entonces Eh Es bueno Para cuando Tú Por ejemplo No quieres comprar Una cantidad Exagerada De libros Que nada más Quieres comprar Uno Dos Etcétera Los puedes comprar De aquí Sin ningún problema De hecho Pendulo Lo que tiene Es que Pendulo Cuando tú compras Arriba de 900 pesos El gasto de envío Hasta tu casa O sea Que ellos de hecho Utilizan una paquetería Buena Que es la de FedEx El gasto de envío Es gratis Entonces Por ejemplo Si yo Si yo llegara a comprar Más allá de los eones Y que nada más Digamos que me faltara Ese para la colección Gótica Y pues yo Lo compraría mejor Aquí ¿Sale? ¿Por qué? Porque ya está en México El gasto de envío A mi casa Desde Desde Ciudad de México Hasta la provincia Hasta Guanajuato ¿Cuánto me saldría? Este gratis ¿Por qué? Porque ya está dentro De la Sí De la ¿Cómo se llama? De la promoción Que ellos te lanzan De que si compras Arriba de 900 pesos Pues el gasto de envío Está a tu casa Ya es gratis Lo mismo pasaría Con el de Crowley Lo mismo pasaría Con el de Terror Vision Lo mismo pasaría Si yo junto Por ejemplo La letra Escarlata Y compro con Los cuentos De los mitos De Cthulhu 2 Ya se hacen Pues en automático La suma 900 pesos Y esto Y esto ya me saldría Gratis Gandhi Gandhi No recuerdo Si tiene también Esta opción Creo que no La verdad No me acuerdo Y de El sótano Del sótano Yo prefiero ir A la librería Que está aquí En la ciudad Acá en León Porque No O sea De las tres Creo que esta es La menos surtida Gandhi Tiene un poquito más Hay que saber buscar Como les digo No es como Dice Esquizofrenia En ese vídeo O sea Es que Si sabes de libros Si vas a lo que tienes que buscar Si O sea Te encuentras buenas cosas Obviamente También él tiene Mucha razón También hay Hay auténtica basura Ahí Hay Hay mucho Montón Hay mucho Sí O sea Cosas que no sirven La verdad Libros Que no valen la pena Pero por ejemplo Si yo Pongo De ediciones cátedra Bueno No apareció nada Me cayó mal No pero si ha salido Será porque lo puse con 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 este Con el acento Bueno aquí Esta cosa ya se atontó Creo que voy a Creo que voy a cerrar esto Pero el asunto Está ahí O sea El asunto Es esto Recomendación Siempre compren Primero En librerías Que ya estén En su país Porque Es más seguro Que les llegue El libro Estamos de acuerdo Que ustedes se encargan De Por ejemplo Ya nos vamos a pasar A este rubro Ustedes se encargan aquí Y pueden ocurrir Mil y un cosas De hecho Yo he comprado En casa del libro Ya Compro Por lo regular Compro En casa del libro Aquí Lo que son Todos mis paquetes Pero he tenido Malas experiencias Con esta cosa Por lo regular Yo Ha habido veces Que no me han enviado Los libros completos Hubo una vez De hecho Con el de Madame Putifar Que lo encargué Con el del Barco de la muerte Que nada más me llegó El de Madame Putifar Y no me llegó El otro Entonces Es un lío Es un lío Aquí lo que conviene Comprar mucho De casa del libro Son los lotes Que uno se arma Propiamente Porque casa del libro Tiene un Tiene una promoción Muy parecida A la del péndulo De hecho Ya voy a cerrar Estas tres ventanas Este Casa del libro Tiene una promoción Muy parecida A la del péndulo Que si tu compras Determinada cantidad De artículos Y este Suman una Cantidad Pues de dinero Este Pues ellos Los gastos de envío Ya te van a salir Gratis Con todo Y lo que a importaciones Pues se refiere En ese caso Yo tengo Para mi quincena Ya tengo aquí armado El paquete de libros Que voy a comprar Que como les digo Ya me faltan Ya los últimos De Valdemar Gótica Me faltan muy muy pocos Entonces ya me faltan Los más Los más nuevos Los que ya se pueden conseguir Muy fácilmente Entonces por ejemplo Yo tengo aquí El de Canon negro De este Howard Tengo 13 para el diablo Unas historias Que están relacionadas Pues al demonio Y a Lucifer Y etc Tengo la plaga De los zombies Que también es La recopilación Que te tiene Puros cuentos De zombies Como su nombre lo dice Tengo el horror Sobrenatural En la literatura Que anteriormente Me lo he leído En una biblioteca Cuando estuve hablando De él O cuando lo nombré En el especial De Edgar Allan Poe Y tenemos Este de Henry James De 13 cuentos De fantasmas En total Lo que tienes que hacer Aquí en casa del libro Tienes que juntar O tu compra Tiene que ser Mayor a los 100 euros Y ya cuando tu compra Es mayor a los 100 euros Pues ya los gastos De envío Tanto que va incluido Todo lo de aranceles Todo lo de aduanas Etcétera 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 Pues ya también Ya va gratis De hecho también Casa del libro No te incluye Una paquetería Digámoslo así Chafa Pues una paquetería Tan mala Te incluye Una Creo que te los mandan Por DHL O sea no te los mandan Por correos de México Que suele ser muy usual Cuando haces envíos Desde España Hasta acá Ellos no Ellos utilizan DHL Y la verdad es que Los libros Te llegan rápido Entonces por ejemplo Aquí si alcanzan a ver Cupón de descuento Menos 113 euros Con 40 céntimos Envío gratis ¿Por qué? Porque yo ya Rebasé la promoción O sea yo de hecho Hice un gasto aquí De 129 euros ¿Cuánto voy a terminar pagando? Son 124 euros Con 32 céntimos O 22 mil 721 pesos Con 60 centavos Al cambio Entonces Hay que tener esto En cuenta Que lo malo Que cuando armas Paquetes aquí De casa de libro Como los que yo Estoy armando Que muchas veces Muchas veces Alguno de estos libros Puede faltar Dentro de tu paquete Tú puedes dar La opción De que si quieres Que todo te lo junte En un solo En una sola caja O que te lo vayan Mandando de manera Paulatina O sea de uno en uno ¿Sí? Conforme los van teniendo Ellos disponibles En su almacén Por ejemplo Si yo Ya que llevo Comprando bastantes aquí El que les va a faltar Aquí Y que de hecho Lo voy a comprar El martes Que voy a hacer Ya voy a concretar La compra el martes El que les va a faltar Va a ser el de 13 Para el diablo O El de canal negro Entonces ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando Tenemos este tipo De problemas Que casa de libro Te retiene tu paquete Hasta que no están Todos completos Y que es lo que pasa aquí Que se los mandan A pedir a Valdemar Y hasta que Valdemar No se los mande Yo no voy a tener Mi paquete completo Y al no estarlo completo Pues ellos no lo van a poder mandar Porque yo decidí Que así fuera Y créanme que es mucho mejor Es mucho mejor así Porque corres el riesgo De que te llegue uno Te llegue el otro Te llegue el otro Y ya cuando los mandas Todos juntos Pues simplemente Estás esperando Una sola Una sola entrega Ya no estás a la espera De que Ay Ahora tengo que esperar A esta Ahora tengo que esperar A esta otra No Entonces es bien así Que es lo malo de aquí Que casa de libro Latinoamérica Está muy limitada En funciones Entonces por cualquier otra cosa O por cualquier circunstancia Ya sea que Que Valdemar No les pueda mandar el libro O por X razón O que quieras agregar Un libro de más A tu set Que también se puede Que es lo que tienes que hacer Que te tienes que venir A casa de libro De España Y aquí tener que hacer Todos estos cambios Si Aquí por ejemplo Si yo me meto aquí Pues aquí ya tenemos Todos los que voy a encargar Bueno De hecho Es el historial De la vez pasada O de la vez antepasada No No me acuerdo Pero bueno Gastos de envío gratis Aquí por ejemplo Me pide la contraseña Lo voy a meter Cosa curiosa Por lo regular Siempre te pregunta Que si te quieres Quedar a la de España O si te mandan A la de Latinoamérica Por lo regular Es siempre mejor Quedarse a la de España Porque les digo Aquí con la de España Tú puedes modificar Cuando entras aquí A las opciones De tu pedido Por ejemplo En mis pedidos Que es la misma Tú entras Obviamente Te pide Aquí está Casa de libro España Casa de libro México Mejor me quedo Una de España Exercesión Si Solamente no tengo Nada Pero por ejemplo Aquí en Cuando tienes algún Pedido en curso Lo puedes modificar Si le quieres agregar Más O si lo quieres cancelar Porque desde aquí No lo puedes cancelar Ahora hay que tener También en cuenta Otra cosa No tampoco No te vas a agarrar O sea A aprovechar De la promoción Y encargar Una cantidad Desmensurada De libros También esto Tiene un tope Si tú te pasas De cierto tope Casa de libro Te va a cobrar La diferencia De lo De lo que cueste El envío Porque estamos de acuerdo Que mientras más grande Es el paquete Con mayor cantidad De libros Más va a pesar Más volumen Va a abarcar Y todos estos factores En su conjunto Pues es lo que hace Que el envío Se haga más Este Más caro Entonces Lo que pasa aquí Es que si tú Te excedes O sea Tú vas a tener Que pagar A partir de los 100 euros De lo que es la promoción Que ellos te hacen Del envío gratis Tú vas a tener Que pagar La diferencia Si Entonces Son las opciones Que yo les doy Para que compren Otra librería Otra librería Que Puede que suene Como que Muy cliché Pero que la verdad Es Es muy muy buena Voy a cerrar ya Estas dos de aquí Es Amazon Amazon Pues obviamente Tenemos dos En este caso Para México Tenemos Amazon Pues de México Está el dominio MX Y Amazon de España Pasa aquí lo mismo Es algo análogo Que lo que pasa Con Casa del Libro Y el Péndulo O las otras de aquí Que En En Amazon de México De hecho Por ejemplo Si Si puedes comprar De Valdemar O de cualquier otra Editorial De hecho Fíjense Hasta aquí está Luego Como que Me leyeron la mente Tienen algunos Obviamente Algunos datos De aquí Son Son erróneos Este no es el de Pasta dura Pero bueno Puedes comprar Varios de Valdemar Si Pero el catálogo No es tan extenso Si yo sigo bajando Si yo sigo bajando Cada vez más Se va a ir difuminando Todos los Valdemares De hecho Fíjense Aquí está el de Editorial Mirlo Se van a ir difuminando Todos los Todas las opciones De compra De hecho Si se fijan Aquí nada más Tengo dos páginas Y muchas de ellas Ya ni siquiera Ya de hecho Ya la segunda No hay de Valdemar Creo que nada más Están El último es este Que es el de relatos Inquietantes Para Para chicos valientes Entonces Amazon México Casi no tiene mucho De Valdemar Gótica El que tiene bastante Y el que si tiene Una amplia gama De hecho En Amazon Tú 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 te puedes dar cuenta De cuáles van a ser Los próximos lanzamientos De Valdemar Antes incluso De que Valdemar Te lo ponga aquí En su página Antes de que aparezca En la página de Facebook Antes de que aparezca En este Twitter Tú lo puedes ver Aquí en Amazon de España Yo por ejemplo El de Tiene la banda Como de nombre De Black Metal Este libro El de Belgegor El de Belgegor Y yo ya sabía Que lo iban a sacar Meses antes De que incluso Valdemar Lo anunciara O el de Thomas Ligotti El nuevo ¿Por qué? Porque yo ya había checado Amazon de España A ver cuáles iban a ser Las novedades Porque tú puedes Comprar de preventa La ventaja Que tienes aquí En Amazon Como si compraras Algún videojuego Como si compraras Alguna película También puedes comprar De preventa Entonces Si yo sé Que va a salir Un título nuevo De Valdemar O de cualquier otra Editorial Que también esté Muy chula Muy bonita Yo puedo hacer La preventa Y me apartan Mi ejemplar Y esto es lo que Mucha gente hace Y por eso Cuando ya Se lanza Ya se hace Una merma Considerable De los libros Porque hay gente Que se sabe Este truco Y ya hizo La preventa Y muchos ya no están Entonces Si yo pongo Valdemar Valdemar aquí En Amazon De España Así que va a aparecer Y aquí tenemos Un catálogo Enorme Grande Que no está aquí En Amazon de México Aquí tenemos bastante De hecho Si se fijan En el otro Los de Lord Danzani Ni siquiera están allá Aquí está por ejemplo El de Belgegor Que ni siquiera le han Belfegor Creo que lo estoy pronunciando mal Vaya rata Está Aquí Todo O sea De hecho te lo marca Cover coming soon O sea Que la portada Estará próximamente Porque Era el que te habían puesto Para la preventa Entonces Es una forma fácil De saber Pues como está Pues obviamente Este libro ya salió Si Y si se fijan Pues el catálogo Está grande Aquí está Canciones de un soñador muerto La única resurrección De Victor Frankenstein Y otros Relatos góticos Aquí también está Y hay más ¿No? Están los de Karnak Aquí está Venus en las tinieblas Más allá de los eones Sí De hecho Los precios De Amazon de España Están muy emparentados Con los de Casa del Libro Prácticamente son los mismos Inclusive Vamos a ver aquí ¿No? 31 euros Con 82 Céntimos Si yo hago La conversión De manera rápida Euros a pesos Mexicanos Oh Que tonto Fíjense Me sale El libro Comprándolo Directamente Desde España Me sale A 665 Pesos Con 8 centavos En contraste En contraste A los Mil y pico De pesos Que me salía Comprándolo Directamente Ya aquí Importado Entonces Mucho del truco De esto Es que Para que compres Barato Te hagas lotes Grandes Aproveches Promociones Como las de Casa del Libro Y los libros Te andan saliendo Relativamente Más baratos Como si los Compraras Aquí Eso si Les digo Se tiene ciertos Riesgos Si de que El paquete No te lo manden Que te lo manden Incompleto Etcétera Etcétera Pero Creo que Son riesgos Que se deben De correr O en este caso Si eres muy temerero Como yo Que Por ejemplo De que Trabajas Que eres Autosuficiente Y que no Estás esperanzado Y mendigando A ver como Te dan el dinero Por eso Como les digo A mi no me interesa Si este YouTube Me hace partner Porque yo tengo Mi trabajo Y yo me gano Mi dinero Y yo tengo Pues la solvencia Para poder gastar Cantidades Estratosféricas En esto Y aparte Que estoy medio Loco Por lo mismo Que soy De esos coleccionistas Que están medios Locos Entonces O sea Para gente como yo Se pueden hacer Este tipo De paquetes Grandes Para gente Que si Tiene que ser Un poquito Más Concienzuda En sus actos Pues Tiene que recurrir A otras opciones Y ser un poquito Más Centrados Un poquito Más Inteligentes Y si no Tienen la cantidad Para gastar En paquetes Grandes Y sobre todo Correr el riesgo De perder Esa inversión Mejor váyanselo Seguro Y aunque se los den Un poco más caro Cómprenlos Desde aquí Porque ya Pues aquí Ya es una compra Segura Y están en México Y es más viable Que se los vayan A Pues que les vaya A llegar a su casa Independientemente De la provincia Del estado En el que vivan Si Entonces Si se fijan Es más barato Comprar Desde España Si Se tiene más riesgos También Y no todos No todos Este Te manejan Promociones Como en casa Del libro Ahora Amazon Al igual que Casa del libro Admite Ventas De terceros Admite Ventas De gente Que como yo Que De que digo Demonios Ya no me interesa La colección gótica Que eso no va a pasar Quiero vender Tal ejemplar Lo voy a vender Y ya está Utilizan Casa del libro Utilizan Amazon Al igual que Mercado Libre Al igual que Ebay Lo utilizan Pues como Plataforma Para ellos Vender Obviamente Estos sitios Se llevan Una rebanada El pastel Una pequeña Comisión Por hacer Ese tipo De cosas Comprar Así es un poquito Riesgoso ¿Por qué? Porque volvemos A lo mismo Le estás comprando A una persona Ajena A un tercero A alguien Al que Es muy difícil Hacer un reclamo Aún así Aunque lo estés Haciendo Mediante una Plataforma Como Mercado Libre Como Casa del libro Como Ebay Que a estas alturas Que yo tengo Muchísimo tiempo Comprando en internet Que a estas alturas La tortilla Se ha volteado Ahora los que Sufren Digamos Este tipo De hostigamiento Se han vuelto Muy 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 Duros Con los Vendedores Para que Las páginas No sufran Esta mala fama Aún así Se corren riesgos Y es mejor Comprarlos Directamente Desde la tienda Entonces ¿Cómo saber Que se lo estoy Comprando un tercero? O ¿Cómo saber Que se lo estoy Comprando A la tienda En sí? Vamos a ver aquí El ejemplo De Karnacki El cazador De fantasmas Este libro De Hudson Es el detective Es el detective Del oculto Que Hudson Hizo De hecho De los Cuatro Que me he leído De todos Los detectives Del oculto Creo que Hudson Ya lo he dicho En más de una ocasión Es el más Es el Es el que menos Me gusta Iba a decir El más tonto Pero es el que menos Me gusta Aún así Este libro Pues me va a servir Para ser el ejemplo Entonces ¿Cómo sé Que este libro Lo está vendiendo Amazon directamente Sin Este Recurrir a un tercero Creo que muchos Ya lo habrán visto Está en letras rojo Creo que es imprescindible Creo que es imprescindible Que alguien lo vea Y me dice Solo quedan Cinco unidades En stock Hay más unidades En camino O sea que Al decirte que está En stock Te está diciendo Que está en su almacén De ellos O sea que Que no está recurriendo A una persona como yo Que en determinado momento Lo va a querer vender Y así es Mucho mejor Comprarlos Ahora por ejemplo Algo que tenga Un stock Más lleno Igual Por ejemplo El de Thomas Ligotti Que está Relativamente reciente ¿No? En stock O sea Sé que está en el almacén De Amazon Sé que Amazon Me lo está vendiendo Y sé que No estoy recurriendo A un tercero ¿Estamos de acuerdo? Para Pues comprarlo ¿Estamos de acuerdo? Y Estas son las opciones Estas son las librerías Tanto a nivel Nacional Obviamente Repito Si estás en alguna parte De Latinoamérica Que no sea México Que estés en Argentina Que estés en Chile Que estés en Perú Saludos a todos los Camaradas latinos Que me ven Que no son mexicanos Pues a ti ya te toca Investigar ¿Qué librerías También en Argentina Tiene que haber? Así como en Chile Así como en Bolivia Etc 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 Si La otra ¿Por qué siempre Recurrir a esto? Porque como les digo Si de Valdemar 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 Ellos nada más Venderían En España Valdemar Sería un mercado Muy cerrado Y como Valdemar Hay varias librerías más Les digo Está por ejemplo Páginas de Spuma Esta Ciruela Esta Atalanta Esta Galaxia A Gutenberg Están todos estos Individuos Que les digo Es un Se concentran mucho En España Y que En caso de ellos De estos últimos Que he nombrado Si no fuera Por fondos editoriales Como los de Alfa Omega Como los de Colofón Etc 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 Pues no tendríamos Estos libros Valdemar No ha querido No ha querido Recurir a ningún Fondo editorial Y esto Tendría ciertamente Consecuencias No sé si ellos Estén conscientes Como vendedores Que yo me pongo En el plan de vendedor Porque en alguna ocasión Desarrollé Esa Profesión De manera muy informal Y Te pones O sea Mis libros Sé que son cotizados Mis libros Sé que son caros Si hay dos versiones Como le hacen muchos Obviamente Muchos de mis libros Van a perder valor Y para ellos Les conviene más Hasta cierta forma Les gana prestigio De alguna manera Que algún libro Como en este caso A mí Que de los que No voy a poder conseguir Que es el de La habitación De la torre A ellos les conviene Más que ese libro Se cotice Que salgan Dos, tres Cada año Cada doce años Cada cinco años Si En lugar de hacer Un fondo editorial Y que anden ahí Rondando Muy De manera muy laguna Pues todos sus libros ¿No? Valdemar Lo que tiene Es que por ejemplo Tienen los distribuidores Tienen un distribuidor Especializado Únicamente para España O sea También de hecho Lo más recomendable Es que los compren Directamente desde su página Lo que es Editorial Planeta Ellos si tienen la opción De mandártelos Hacia acá Porque Editorial Planeta Tiene casi casi Es como la Editorial Penguin De la habla hispana Tienen creo que Están empartados Hasta con Minotauro Les digo Porque estuve buscando Nuevamente La naranja mecánica 50 aniversario Y ellos Me lo pueden enviar Para acá O sea Cuando yo lo compro Directo de la librería Valdemar no Les digo Porque a Valdemar Yo hoy Intenté hacer una cuenta De hecho Tengo mi cuenta De Valdemar Pero no hacen Envíos a México No hacen Envíos A territorio Que no sea Propiamente Pues Peninsular ¿Sí? O español Como tal Pero tienen distribuidores Estos cuates Los de la Panomplia Exports Estos individuos Han llegado A venir A la feria Del libro Internacional De Guadalajara Este año No No supe Si vinieron O no Yo estaba muy Entrado Haciendo Otras cosas Pero ellos Han llegado A venir aquí Entonces Vienen los distribuidores Hay eventos grandes Como la Phil De Guadalajara Y este Pues creo que Es buena Buen momento Para poder Acercarse Entonces Hay maneras De contactar Con los distribuidores En este caso A nivel hispanoamérica Que ellos Como hispanoamérica Te toman todo Pues américa latina Que al final de cuentas Es lo mismo Por los rasgos Lingüísticos Que tenemos Pues creo que Es mejor Contactar con ellos Comprar con ellos Y tanto Te evitas De tanta bronca De tanto problema ¿Sí? En este caso Hay otras Editoriales Creo que Estos sujetos Si te envían Esta de Dilatando Mentes Editorial La conocí Por un suscriptor Por un suscriptor Mejor dicho Perdón Por la Por la errata La conocí Por un suscriptor Este De hecho Me recomendó Este libro De El secreto De la ventriloquía O no sé Si lo pronuncie bien Ahorita lo dije Demasiado rápido Él me recomendó Este libro Lo estuve chequeando Es un libro Muy interesante Creo que Estos individuos Comprándolos Directamente De su página Creo que Si te los envían Entonces Hay editoriales Que a diferencia De Valdemar No son tan cerrados Y si hay Este tipo De interacción Con páginas De espuma No sé Porque como Yo me fío Del fondo Editorial Con colofón Para mí Es más cómodo Más práctico Comprar directamente Ir a colofón Encargar de colofón Y sabes que Quiero de páginas De espuma Quiero de galaxia Quiero de ciruela Quiero de anagrama Quiero de todo El catálogo De que tienes Sin necesidad De enrollarme Tanto Enrolarme Tanto Tenemos a Bernachi También Que es otra Que igual Puedes comprar Desde su página O contactar con ellos Desde facebook Decirles Tu tipo de envío Y ellos te lo envían Sin ningún problema De hecho Lo que me gustó Mucho de Bernachi Cuando Aparte de que Me enviaron Mi copia Obligada De gritos sucios Que les compré Todo el catálogo De casi todo El catálogo Que tenían En ese momento Que incluso No me pudieron Mandar la caja De edición especial Por lo mismo Lo que me gusta Mucho de ellos Es que te Es muy profesional Y hasta te arman Lo que es Tu recibo de compra También estos sujetos Supongo que Te lo han de hacer así Y supongo que Si yo comprara O si yo viviera en España Y comprara así en Valdemar Supongo que también Me lo armarían De este tipo de cosas Pero de hecho Cualquier tipo de De lugar donde lo compres Te tienen obligado A darte tu recibo Para que puedas facturar Etcétera Etcétera Entonces Pues Son las opciones ¿No? Comprar En librerías Sitios online Autorizados Que debería ser La primera O principal Opción O en su defecto Directamente con las librerías Pero como les digo Muchas como Valdemar Se cierran mucho A su propio país Otras de ellos Todos fueron Editorial Cthulhu De Perú De hecho voy a Voy a narrar esta Anécdota Tenían unas ediciones Del Necronomicron Muy muy buenas Con ediciones de De tapa Dura De madera Y todo eso Obviamente yo Con mi modo Tan Bueno Con mi carácter Un poquito fuerte Y también digamos Que estos individuos No fueron muy abiertos Entonces hubo un choque Ahí Y se perdió Por eso les digo Que tienen que ser Un poquito más Este Concienzudos Un poquito más maduros Un poquito más Inteligentes Educados Al momento de entablar Este tipo De negocios Porque si el otro individuo Se cierra Al no quererte vender Los libros Al no quererte los mandar Al no hacer exportaciones Es que el tipo No quiere y ya O sea tampoco No lo vas a Obligar En este caso Les digo yo Perdí los estribos Porque también Digamos que Ellos cometeron También algunos errores Entonces pues Cada uno En su provocación También es humano Y pues tal Pero les digo Siempre hay que mantener Un poquito La calma De hecho Para hacerte De cualquier colección De cualquier Full set Ya sea Libros Películas Juegos Juegos Hay que tener en cuenta Dos cosas Paciencia Y dinero Sobre todo La paciencia Que es de lo más Lo más importante Entonces como les digo Pues Ahí va Esto es en cuanto A libros Este ¿Cómo se llama? Esto es en cuanto A libros Que todavía Se pueden conseguir Libros Dentro del catálogo Libros Que todavía Están Bajo Distribución ¿Qué es lo que pasa Aquí? ¿Qué es lo que pasa? Este Cuando Ya hay libros Como todos los que mostré En el especial De año nuevo ¿Qué es lo que pasa Aquí? Cuando ya hay libros Descatalogados Y que tú Te los quieres comprar Tienes que recurrir O tienes que saber Un poquito Sobre coleccionismo ¿Sí? Y tienes que meterte A páginas Que desgraciadamente Aquí si tienes que recurrir A la segunda mano De hecho Ah Otras de las páginas Que si de hecho Haciendo un pequeño paréntesis Por eso esto es muy improvisado Que si te hacen esto Este tipo de envíos Hacia otros países Creo que ciruela También no se puede Es comprar directamente La La edición Directamente de España Sin recurrir A la del fondo Editorial Y también Pues ya está Pues también Te la venden Te la venden Entonces como les decía Ya cuando quieras comprar Un libro Que está descatalogado Tienes que recurrir Forzosamente A la segunda mano Tercera o cuarta mano Por cuantas hayan pasado Ya El pobrecito Ejemplar Hay muchas páginas De esto Hay muchas Opciones Dependiendo del artículo Donde se vea Desgraciadamente El coleccionismo De los libros Se ha visto Muy limitado En estos tiempos Se ha visto Muy sesgado Por otros Que han tomado Mayor relevancia Como es el caso De las películas Que Ciertamente o no Lanzan ediciones Especiales Mucho más llamativas Y sobre todo En el caso De los videojuegos Que ahí si ya Está más Más chungo El asunto Está más Está más Sentado Ya quieranlo O no Entonces De manera Paulatina El coleccionismo De los libros Pues ha tenido Cierto De grave Ya no es Igual que antes Y ediciones Tan Tan bonitas Ediciones Tan buenas Como las que Nos gustan Aquí en este canal Pues hay pocas Páginas Que se dedican A la subasta De lotes De este tipo De cosas Sale También Bueno Ahora que veo Aquí Book Depository Esta página También te ofrece Para Es otra tienda De online Nada más Que esta Está meramente En inglés Bueno Estaba en inglés No sé por qué Le da todo Allá por traducir Al castellano Todo lo que Encontramos O todo lo que buscamos En internet Pero bueno Pero ahí También te tienen Un catálogo Grande De libros Obviamente aquí No me puso Los de Valdemar Pero creo que Vieron ahorita Los de Valdemar Gótica Aquí está Ya Bueno Antes Antes se vendían Mucho De Valdemar Gótica No crean Que estoy Echando mentiras Antes vendían Bastante Creo que Ya dejaron De vender O será que Yo ahorita estoy Haciendo la Búsqueda Mal Pero creo que Book Depository Pues también Antes yo llegué A ver Que tenían esto Entonces Como les digo Hay Subastas Hay páginas Donde hay Ventas De cosas De segunda mano Creo que De las más Famosas Ha sido Ebay Obviamente Por obvias Razones Pues nos vamos A meter A Ebay De España Porque El Ebay De México Está bastante Limitado El Ebay De México Tanto De cosas De juegos Cosas De libros Que es lo que Yo mayoritariamente Busco No Si yo pongo Aquí Valdemar Gótica Y de estos Si ya Lo estoy buscando Esto si No es improvisado Como el Como el De Book Depository Ciertamente Si Este Si hay Lotes Me estás quedando mal Maldita sea Aquí está Resultados Con menos Palabras Coincidentes O sea Si tienen Realmente Pero te los Venden Terceros Si Por ejemplo Esta tienda Que se llama Y este No sé Y Hay Mouser No Tiene un nombre Mendo raro Pero bueno O sea También hay dentro De De Amazon De Ebay Perdón Dentro de Ebay Si Pero si se fijan Son libros Más que nada Recientes Libros Que En Amazon Que en casa Del libro Que en tu librería Local De tu país Puedes conseguir O sea Cantos de mal Dolor Noctuario Narrativa Completa Grimescribe La mandrágora Crímenes Célebres Jules de Grandin Son libros Que tú puedes Encontrar Y hasta aquí Termina Hasta aquí Termina Hasta aquí Termina Esto Entonces Si yo quiero Encontrar Un libro Así Que Que me falte Tenemos Esta página Que se llama Todo colección En todo colección Es el lugar Ideal Para Coleccionistas De libros Yo he conocido Gente Muy muy buena De aquí De hecho La persona Que me vendió Todos los de Valdemar Gótica Descatalogados Lo conocí Aquí Cuando compré El de la pata Del libro Que hice Toda una Odisea Con Con esa Primera Compra Por ejemplo Si yo pongo Y ahora si Aquí no me va a fallar Si yo pongo Valdemar Si Me van a aparecer Muchísimos 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 Lotes Muchísimos Libros Me van a aparecer Ediciones Viejas Ediciones no tan Recientes Como en este caso Por ejemplo La de Lovecraft De narrativa Completa Me ponen La de 2007 Y 2008 Respectivamente Ya saben que este libro Es el que más Se reedita De hecho creo que Dejan de lado Otras reediciones Para darle Prioridad a esta Entonces aquí Podemos ver Este tipo De cosas Vemos de colecciones De Valdemar Que ya no existen Como la de Tiempo cero Ediciones de Tiempo cero Que también Te puedes Encontrar aquí Hay unos que están En subasta Por ejemplo La de la Mandrágora La segunda edición De 2016 Empieza con subastas Desde 6 euros Con 70 céntimos Esta El de Vampiras Si Hasta muchos Son muy honestos Te ponen pues De que edición es Etcétera Lemuria De hecho Mucha de mi idea Es mostrar Mucho cada semana Cada 15 días Todas las subastas Que hay Para que ustedes Estén al tanto De lo que tenemos Aquí Tenemos cuentos Crueles Este no es tan viejo Tenemos los De Charles Matrim Los Salvi Genesis Bueno No se lo pronuncie Mal Pero también Está aquí En subasta Si El extraño Caso del doctor Jekyll Mister Hyde Este libro Que ya ha descatalogado Si 60 euros Pueden admitir Oferas O sea Tú Tú le puedes hacer Una oferta Al 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 vendedor Y si el vendedor Ve que no es una oferta Tan descabellada Aunque sea menos Te puede Pues Te la puede Pues aceptar Vaya Me metí Y esto Porque quiero Enseñarles Algunas que otras cosas Como todos los sitios De subastas Como todos los Sitios de Ventas de segunda mano Hay que ser Muy cautelosos En este tipo de cosas Como les digo De un tiempo para acá Todos han tomado Ciertas medidas Donde prácticamente Se ha iniciado Una casería de brujas En torno a los vendedores Por tantas Tanto robo que hubo Tanto fraude Que se hizo De cosas Que ponían a la venta Subasta Sobre todo Que fue lo más usual No mandaban No mandaban el producto Se quedaban con el dinero Etcétera 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 Entonces Todas estas páginas Hasta cierto punto Se hicieron más Se hicieron Más duras Con los vendedores Aún así No está de más Mirar Ver Para que no haya Pues que no haya Cosas ahí Chuecas Entonces Vamos aquí Por ejemplo La valoración Que él tiene Este se llama Recolect Tiene una valoración De cinco estrellas Ha vendido 179 artículos O sea Son 179 personas Que se han quedado Satisfechas Con sus ventas Es de España Y te pone La antigüedad O sea Ya tiene una antigüedad Bastante considerable Tiene seis años Lo que dicta mucho O lo que Habla muy bien Pues de nuestro vendedor Si Te pone Ítems 1 O lotes 1 Estado muy bueno Nuevo O como nuevo Sin señales de uso Esto Lo tienen que ser Muy específicos Al momento Que te lo ponen ¿Por qué? Porque si te dicen Que está Nuevo Y en realidad Tú lo recibes Y está usado Tú puedes hacer Un reclamo Y el vendedor Se va a buscar Una enorme bronca O sea Le vas a buscar Un problema Uff Gigantesco Entonces Para ellos Es Y también Pues habla mucho Del vendedor De que te pongan Todos los detalles Del libro Como te digo Él dice Que está muy bueno Nuevo Como nuevo Sin señales de uso Excelente estado Y te lo remarca Con mayúsculas Que dice Mínimos roces En la contraportada Si Entonces Esto ya es una buena señal Otra Tienen que ver La calidad de la foto Cuando tú eres Un coleccionista La primera foto O sea O hasta vendedor Y todo eso Tienes que saber Que la primera foto Por lo regular Siempre Es la principal Así como En cualquier obra El primer párrafo Es el primordial Aquí es igual En una venta La primera fotografía La primera impresión Siempre es la que cuenta De hecho Por eso es un dicho Muy muy viejo Aquí la fotografía No se ha hecho Con una calidad Excepcional Donde se puedan ver Los detalles Y esto ya También pues Hace que mucha gente Dude Pero lo bueno Que él está siendo Muy honesto Que te está remarcando Pues los detalles ¿No? Otra cosa Que tiene que hacer Es que te tiene que Este mostrar Por ejemplo En este caso De los libros Como yo lo hago siempre En los vídeos Te tiene que poner Que edición es Que año Que impresión Etcétera Etcétera O sea Todo el apartado De la hoja técnica ¿Si? De la hoja de los datos Aquí le faltan fotos Hay gente que Te pone muchísimas fotos Y eso hace Que sea Pues muchísimo mejor El asunto Ahora Tú te puedes hacer Preguntas aquí En toda colección De tal y tal y tal O sea Todo lo que tú Todo lo que quieras Preguntar Antes de hacer la compra Las puedes hacer Puedes hacerlas En este caso Si se fijan Este libro ya no está En todas las páginas Que vimos ya De ventas como Amazon Casa de libro Péndulo Sótano Gandhi Estas ya no están Este libro ya no está Y si se fijan La única forma De conseguirlo Es Viniéndose aquí A los libros De segunda mano Es la única manera De poderlo conseguir Entonces No te va a quedar De otra Y tienes que hacer Todas las preguntas Porque tú también Te estás arriesgando Mucho Al momento de pagar Pues por esta Por este artículo Por este lote Obviamente Las preguntas Tienes que crearte Una cuenta Para Ofertar Comprar Etcétera 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 Y ya está Ofertas No puedes hacer Una oferta Si no quieres pagar Los 60 euros Puedes hacerle Más Puedes hacerle Menos Pero siempre Y cuando Él esté De acuerdo En quererte Pagar Lo que es Y la cosa Muy importante Envíos internacionales Perdón Perdón Es que tuve que cortar Porque ya me estaba Doliendo un poquito La La garganta De que me faltaba La sed Se me estaba resecando Les decía Tienes que Este Fijarte bien Aquí donde dice Envíos internacionales Tienes que Tienes que Seguro De gótica De gótica De hecho De hecho Y No quiere acceder No quiere acceder De diógenes Si se fijan Muchísimos libros De este Valdemar Que ya no hay Ni a su catálogo Déjenme ver Si me encuentro Alguno Por ejemplo Aquí está Musgos de una vieja Rectoría Musgos de una vieja Rectoría La nueva edición La pueden encontrar Pero esta Que es una edición Un poquito Más Vieja De hecho Que es la primera Edición Hasta la portada Se ve que es diferente El tipo De letra En la carátula Es distinta O sea Ya se ve El vendedor Es un vendedor Fabuloso O sea Tiene bastantes Puntuaciones Cinco estrellas Es de Barcelona Tiene una antigüedad Considerable Tiene desde 2010 Estado normal No pone que está nuevo Con señales de uso normal Tiene que ser muy Pero el precio Fíjense el precio 50 euros 50 euros Es un precio Algo exagerado Para este Pues Un libro Que Que fácilmente En la segunda edición Podemos encontrar De manera más fácil Si Vamos a ver Formas de pago Y envío Hacia envíos internacionales Si Características del envío Aquí está Te pone todos los datos Esto hay que leerlo Muy bien Porque también aquí Te pone algunas Que otras Formas De este Características Que en primera instancia No se pueden ver En la fotografía Entonces aquí Te lo detalla Mucho más El peso Bla 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 Como Por mediante el peso Y las dimensiones Para que no pierda La persona tiene Allí en España Tiene BBVA Y yo aquí Tengo Bancomer Que también es De los mismos Individuos O sea Es más fácil Hacer la transferencia Bancaria Y aquí ya Entra en conflicto Si tienes Otro banco Que no Que no haya Que no haya Parentesco Y bueno Vamos a ver Otras opciones Más Aquí están También hay Versiones nuevas O sea Está de los gusanos De la tierra De Howard Si Está nuevo 20 euros Es un precio Que me parece Bien Hay más de Thomas de Kim Si El de Thomas Ligotti También aquí Está nuevo Si Hay O sea Hay muchísimas Opciones Te venden Separadores De Valdemar Muy muy bonito 50 céntimos Este El de De Vernon Lee Del libro De Vernon Lee Playeras No venden Las playeras De Valdemar Yo espero Que alguien Las Las vende En su momento Porque si Estaría muy Muy bien Si no Ya tendría Que yo Mandarme a hacer Una Hacer un diseño Y ya Ponérmela Pero tampoco No es como Que me venda Esos individuos Ahora si Que mejor Prefiero tener Una playera De estos Bloodborne O de Dark Souls Antes de tener Una de Valdemar Están los de Sherlock Holmes Sherlock Holmes Este libro Por ejemplo Ya que ven Que nada más De gotica hay Está el de Coños De Prada También este libro Es rarísimo Está a un buen Precio Un buen Buen Vendedor Buenas fotos Fotos En el interior Espero que Youtube No me Censure Esto Pero bueno Preguntas al Vendedor Todos Hacen envíos Es raro Raro Rarísimo El que no Te hace Envíos A A A Osea A latinoamerica A otros Países Es rarísimo Rarísimo Déjenme ver La primera De cuentos Góticos De Mary Shelley Que tiene una portada Diferente También aquí está Vamos a ver Un ejemplo Raro De que Hay gente También aquí Bastante Aprovechada Que Se Osea Que Que se Aprovecha De lo que La gente Está dispuesta A pagar Por determinado Libro Para armarse Un Un full set Una colección Completa Vamos a A ver Un claro Ejemplo Y de hecho Es un libro Que yo tengo Que lo conseguí Por mucho menos Williams Las aventuras De Clef Williams O las cosas Como son Este libro Fíjense Esto ya está En una cantidad Ya muy Fuera De lo De lo De lo Racional Que Menso Lo escribí mal Ah no Bueno Está fuera De lo De lo Que es Está fuera De lo De lo Normal 300 euros De hecho La persona Que me lo vendió Yo le dije Bueno yo Estoy dispuesto A pagar Esa cantidad Por si tú Lo quieres Hay personas Que son muy Honestas Que me dijo No es que Ese que está Vendiendo En 300 euros En toda colección Es una salvajada Me dijo Es que No 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 O sea Yo te lo dejo En 150 euros Dios mío A mitad De precio Y es que Si hacemos Al cambio Lo de los 300 euros A pesos Mexicanos No sé Por qué Cerré El 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 Comercial Esto es Estimado Por cierto Euros A pesos Mexicanos O sea Son 6268 Pesos Al cambio De 300 euros O sea Con esta cantidad Yo me puedo Comprar Otra cosa Me puedo Comprar Una Nintendo Switch Me puedo Comprar Ropa Me puedo Comprar Cualquier Otra Cosa Me puedo Comprar La Nvidia Shield Para ver Películas Mejor En la Tele Me puedo Comprar Una mejor Televisión Me puedo Actualizar Los componentes De mi Computadora Para ponerle Más Ramo O sea Puedo Hacer Una Cantidad Muy Amplia Con esta O 6 mil Pesos Al menos Aquí en México Que Si lo Queremos Hacer En Dólares Para que Se haga Un Tanto Más Que Se haga Un Poquito Este Cómo Se llaman Si O sea Más General O sea Pues Un Hora y Un Hora Casi Ronda Ya Lo Mismo O sea Casi No hay Tanto Diferencia Son 300 Euros 333 Dólares O sea Por eso Lo hago Con Pesos Porque Aquí Estos 6 mil Pesos Pues Si Si Es Una Cantidad Grande O sea Tú Puedes Hacer Aquí En México Con 6 mil Pesos Muchas Cosas De Todavía Hasta Un Playstation 4 De Los Slim Lo Ajustas Perfectamente Con Esto Y Todavía Tienes Para Comprarte Unos Juegos O sea Puedes Hacer Muchísimas Cosas Con Esta Cantidad O sea Y Pagar Esto Por Un Libro También Es Muy Exagerado Y A la Mera Hora Yo Voy A pagar Esto Por La Habitación De O sea Que No Vaya A Escuchar Una Oferta Menor Al Contrario Va A Escuchar Una Oferta Mayor Y No Es Y Su Cantidad De Cosas Que Ha Vendido Son 10 Valoraciones Todas 5 Estrellas Me Parece Que Está Bien Al Menos Es Honesto Te Dice Que Está Con Señales De Uso Que Semi Nuevo Que No Está Sellado Que No Está Con El Presinto No Está Presintado O sea Que Ya Con Esto Presintado Es Que Está Prácticamente Nuevo Y El Valor A veces Puede Subir Más Y Esto Aplica Para Todo El Tipo De Pues De Coleccionismo Y Ventajas O sea El También Te Hace Envíos Internacionales O sea Que Si eres De Latinoamérica Te Para El Banco Que El Maneje Que Bien Si No Ya Te Acabaste De Fregar Y De Nada Te Va A Servir Que Tengas El Dinero Y La Disposición De Comprarlo Y Que Él Acepte Tu Oferta Si No Tienes Manera De Cómo Pagarle De De hecho Yo Por Eso Deje De Utilizar Mucho La Tarjeta De Crédito Porque La Por Lo Mismo No Hay Que También Tener Mucho Cuidado Al Igual Como En Cualquier Otro Tipo De Coleccionismo Hay Que Revisar Este Hay Que Revisar Mucho El Histórico De De Las Cosas Que Se Han Vendido Aquí En Todo Colección Hay Que Revisar Esto También Si Yo Quiero Ver Otros Que Se Han Vendido De Las Aventuras De Caleb Williams Pues Copio Tengo Flojera Escribirlo Lo Copio Lo Pego Todo Colección De hecho Una Vez Me Tocó Ver Que Tonto Una Vez Me Tocó Ver Una Persona Una Persona Que Te Vendía Toda La Colección Gótica Toda 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 Pero Mucha Gente Haciéndole Preguntas Tontas ¿Es Libro Sueltos Vende Libros Por Separado No Cuando Alguien Te Vende Un Lote De Cualquier Cosa Full Sets En Este Caso Lo Que Menos Quieren Es Venderte Las Cosas Por Separado Si Algún Día Se Llegan A Topar Con Esto Procuren No Hacer Este Tipo De Preguntas Idiotas Así Se Los Remarco Porque Molestan Al Vendedor De Yo Vi Las Preguntas Que Le Hicieron Molestan Al Vendedor Y Ustedes Se Terminan Frustrados Porque El Vendedor Los Manda Al Carajo Osea Por Eso Les Digo Sean Un Poquito Más Racionales Por Como Hacen Las Cosas Obviamente Esa De Toda La Colección Gótica Es Por Pura Lógica Que No Hacen Víos Al Exterior Porque De Por Si Yo Tuve Que Comprar Un Libro Robusto Para Los 80 Libros Que Tengo Porque Vende Triple Que Tenía El De Tablas En Deble Ya Se Andaba Pandeando Imagínense Cuánto Peso No Es Imagínense Cuánto Peso No Es Imagínense Imagínense Ustedes El Volumen Osea Peso Volumen Va A Salir Muy Muy Va A Ser Épico Súper Caro Enviar O Haber Enviado La Colección Gótica A Otro Continente A Otro En Este Caso Aquí Hacia Latinoamérica Que Es Donde Estamos Muchos Hispanoparlantes Que Quisiéramos Este Lote Completo Que Bueno En Ese Entonces Yo Lo Hubiera Querido Que Ya Casi Ya No Igual Ya Me Da Lo Mismo Y Muchos De Muchos Andaban Preguntando Por El De Caleb Williams Porque De Yo Ya Tenía El Que Me Había Vendido Esta Persona Y No Osea Entonces Una Forma Buena Para No Dejarse Guiar Tanto De Que Es Muchísimo Dinero Por Eso Él No Lo Ha Vendido De He De Las Personas Que Coleccionamos Libros Podemos Ser Un Poquito Más Conscientes Demonios Tengo Que Acceder Un Minuto Para Ver Ya Está He Accedido A Mi Todo Colección A Mi Cuenta Porque Tengo Que Acceder A La Cuenta Para Ver El Sale En Cada Cierto Tiempo Este Es El Año Antepasado 2018 Este Salió En 2019 De hecho Tiene Desde Más O Menos Como De Por Abril Mayo Y No Lo Ha Podido Vender Por Lo Mismo 235 Euros O Sea Tengo Una Diferencia Grande Grande La Verdad Tiene Mejores Fotos Tiene Un Poquito De Mejor Aspecto Esta Persona Me Gusto Este Me Gusto Mucho Porque Esta Persona Te Hace Los Acercamientos Para Que Veas Por E Aquí Te Está Marcando En Esta Foto Detallitos Pequeños Por Los Que El Libro Puede Llegar A Bajar Su Valor Porque No Está En Óptimas Condiciones Sale Pero Me Parece Bien Me Me Parece Que Es Una Forma Bien Para Nosotros Poder Estar Viendo O Checando Los Precios Revisando Los Pagando De Más No Estar Pagando De Más Creo Que Este Es El Otro Lote No Este Es El Mismo Lote Es El De Aquí Aquí En Preguntas Descripción Todas Las Fotos Que Pone Debería De Haber Otro Lote Aquí Que Yo Había Visto Anteriormente Pero Bueno Así Como Ellos Por E Si Yo Quiero Ver El De La Habitación De La Torre Que Falta Que Es Que Es La Manera En Como Yo Estoy Checando Los Precios A Ver Cuántas Veces Han Salido Lo Que Se Ha Vendido Para Tampoco No Pagar De Más Probeo El De La Habitación De La Torre Este Tipo De Búsquedas Las Tienen Que Hacer En Google En El Apartado De Imágenes Si Porque Obviamente Aquí Si Le Ponen Todos Su Campo De Revisión Y De Búsqueda Va Estar Un Poquito Más Limitado Aquí Se Han Vendido Varios Por Eso Les Digo Yo Soy Paciente Porque Sé Que Tarde Que Temprano Si Valdemar No Lo Imprime Tarde Que Temprano Este Libro Va A Salir Va A Salir Y Como Yo Voy A Hacerle Para Que No Me Por Pagar Una Auténtica Salvajada Como Estos 300 Euros Que Están Aquí Obviamente Va A Haber Gente Que No Le Va Importar Y Si Los Va A Pagar Porque Hay De Todo En La Viña Del Señor Entonces Aquí Hay Gente Que Si Va A Pagar Estos Este Dineral 124 Euros Vamos A ver Aquí No Sé Por Que Lo Ha Abierto Diferente 45 Euros O O Creo Que Lo Más Caro Que Se Ha Llegado De Lo Más Caro Que Yo Lo He Visto Ha Sido De Entre 120 Tantos Como En Este Caso Creo Que Es El Mismo A 90 Euros 69 Euros 70 Euros Descripción Este Tipo De Fotos Son Las Que Cuentan Muchísimo Este Tipo De Fotos Son Las Que Cuentan Bastante Porque Estas Fotos Estas Fotografías Te Dan Te Muestran Todos Los Detalles Que Tienen Diferentes Perspectivas Del Libro Y Así Es Lo Que Cuesta Les Digo Este Señal Este Precio No Me Parece Tan Descabellado Está Excelente Si Hay Otra Forma De Revisar El Histórico En Todo Colección Me Gustaría Saberlo Porque Este Es Mi Método Un Poco Rudimentario Para Revisarlo Si Ustedes Conocen Algún Otro Me Gostaría Que Me Lo Dijeran Porque La Verdad Si Creo Que Se Me Hace Muy Tonto Estar Revisando El Precio 106 Euros O sea Esto es Por lo Que Se Venden Y Esto es Lo Que Uno Tiene Que Ha Habido Muy Pocas Pujas Por Lo Que Se Ve Y Ya Es Igual Entonces Es La Forma Para Saber Ver Cómo Cómo Comprar Ya Que Si Hay Cosillas Que También Aparecen Aquí En Esta Otra Que Se Llama Iber Libro Que Es En Donde Yo He Comprado También Algunos Títulos Descatalogados Cuando Cuando Se Descatalogó El Del Del El 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 Rey De Amarillo Antes De Que Dicen Que Ya Lo Volvieron A Sacar A Me Consta No Lo He Revisado Porque No Me Interesa La Verdad Porque Ya Lo Tengo Pero Este Déjame Ver No Me Guardo Los Cookies Porque Nunca Guardo Los Cookies Cuando Compré Yo De La Habitación De La Torre Lo Compré Aquí Lo Compré A Pesar Que Esta Opción De Hecho Iberlibro A Diferencia De Aquí Ellos Aceptan Tarjetas De Crédito Y De Débito Entonces Aquí Creo Que Te Abre Un Poquito Más El Panorama De Este Compraventa Y Si No Es Por Paypal Como Suele Ser El Caso De La Mayor De Las Transacciones De Acá Si No Es Por Paypal Tienes Pues La Ventaja O El Vendedor Tiene La Ventaja Que Todo Lo Que Le Deposites Por El Libro Toda La Cantidad Pues Va Reales Que No Se Imprimen Ya Esta Por Ejemplo Si Yo Busco El De Memorias Privadas Por Ejemplo Creo Que Aquí Todavía Está Y Confesiones Allá Porque El libro El título Está Bastante Largo Creo Que Lo Voy A 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 Aquí Está Resultados Más Cercanos A Tu Búsqueda Y Te Ponen Aquí Antiguo O Usado Tapa Blanda Nuevo Tapa Blanda Nuevo Tapa Blanda Por Eso Les Digo Cuando Hice Yo El Análisis Es Que Este Libro Si Se Puede Buscar Tanto En Gótica Que Aquí Lo Tenemos Tanto En Diógenes E Inclusivamente Nuevo Por Cantidades Vean Vean La Variedad Esto Es Lo Que Les Digo Es De Que La Gente No Se Pone A Buscar Les Da Pereza Y Por E A Mi No Me Me Pagar 142 Euros Sabiendo Que Lo Puedo Encontrar A 10 Sabiendo Que Lo Puedo Buscar Por 24 Pero Ya Como Este Pues Si Está Un Poquito Más Canijo La Diferencia De Todo Colección A Iberlibro Es Que Iberlibro Al Ser Creo Que Subsidiaria De Amazon Si O Si Obliga A Los De Estos A Los Vendedores Casi Casi A Enviártelos A Donde Tú Estés Y Aquí Te Dan Algunas Especificaciones De Cómo Están Contenidos Del Envío Los Libros Se Envian Correctamente Protegidos El Cliente Se Te Da Todo 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 Métodos De Pago Visa Master Card American Express Blue Etcétera Etcétera O sea Está Está Bien Te pone Incluso Las reseñas Que están Por Woodweeds Está Muy Bien Esta Página También Creo Que Es Mi Segunda Opción Para Buscar Libros Descatalogados Rey De Amarillo Valdemar Tiene Que Estar Por Aquí El De Diógenes Que Es El Que Está El De Gótica Estaba Les Digo Aquí Está 22 euros La edición Es la de 2019 La del año pasado Pero yo compré Por esta misma cantidad Pues la del 2017 Creo que es 2010 Mentiras Y aquí Está Entonces Es cuestión De saber Buscar Y no Como que Valdemar Ya no Imprime Tal libro O tal Editorial Ya no Imprime Tal libro No O sea Es cuestión De estar Buscando Y ver A ver Que Te encuentras Madrid 2011 24 euros O sea No hay Por qué Estar Batallando No hay Por qué Estarse Paniqueando Yo sé Que esta palabra Es muy Regional Pero O sea No hay Que entrar En pánico Porque se Pueden Conseguir Las cosas Entonces Para aquellos Que estén Viendo El video Y que Digan Voy a Poner De la Habitación De la Torre Un precio Exageradísimo Mi madre Es que Lo voy A comprar Porque No Por muy Que lo Desee Por sea El que Me falte No se Los voy A comprar Si también Se van A pasar De lanzar Poner El Un Precio Estatosférico Gigantesco No Tampoco O sea Ya Ya vimos Más o menos A cómo Está el Precio Y tampoco Yo no voy A tener Sus provocaciones Va a haber Gente Que Si Va a haber Gente Que Si De hecho Es más Sácil Que 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 Lo vuelva A sacar Alguna Otra Persona A la Venta De Segunda mano Y Bueno Y por Último Por Último Ya Opciones Ya Muy Extremas En caso De que Ni Todo Colección Ni Esta Te haya Servido La De Iber Libro Está Todos Tus Libros Todos Tus Libros Es Como Una Super Enciclopedia Grandísima De todas Las Librerías Donde Puedes Encontrar Dos Determinado Catálogo En este Caso Típico Valdemar Gótica Vamos a Ver acá Ahí Ahí está Y aquí Te pone Dónde Comprarlo Te dice El número De Librerías Y Pues Y ya Te pone Ya La Ubicación Lo malo Que Aquí Todas Van a Ser De España Unas Van a Querer Hacerte La Bueno Unos Van a Acceder Hacerte El Envío Otros No Van a Hacerte El Envío Entonces Aquí Es cuestión De Que Que Tenga Suerte De Hecho Fue Así Como Yo Conseguí El De Frankenstein Antes De Que Lo Che Y Tenga Tenga De Italiano Madame Putifar El Grand Dios Pan El Grande Os Pan A Ver Este Libro Se Agotó Yo De De Que Recurrir A Todo Colección Para Comprar La versión de hecho la primera me lo dieron a un muy buen precio porque ya se había agotado si esta es la revisión todavía te siguen vendiendo la que sacaron hace poquito esto también se agotó mucho 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 entonces vamos a ver aquí todos tus libros grandios pan donde comprarlo cuatro librerías tornamesa número 70 localizar o comprar leemos en la librería independiente sinopsis 2 librería noveno arte librería todas en españa no conozco nada de esto precio estimado 27 euros con 50 centros y 26 ceros con 44 si sale este igual no déjenme a ver si encuentro el de los misterios rudolfo de la segunda edición y así tienen suerte es poder de que lo puedan comprar jules de grande jules de grande en este libro también ya está descatalogadísimo el mortal inmortal la versión de diógenes de de los cuentos góticos de mary shelley dos librerías igual la misma sinopsis 2 verbo sar pies antonio no veo bien uso lentes machado librería aquí nada más está en casa tomadas libros y café castro viejo librería y la biblioteca de babel son las tres donde está si mares tenebrosos mares tenebrosos está creo que una en todo colección ahí por si lo quieren checar igual extraño de doctor y y mister y mister hay que lo que pasa aquí que todos estos están nuevos y los de todo colección en su mayoría están usados entonces aquí si se encuentra en una manera de cómo poderlo comprar desde las librerías que aquí les ponen y que de alguna forma se los puedan enviar estarían teniendo un libro nuevo inclusive con el con el precinto y pues ya sería muchísimo más de valor pero pues creo que ninguno de ustedes compraría un libro de estos para no leerlo o sea sería idiota que lo tuvieran ahí en el librero sin leer de hecho de este base y sus episodios de la primera edición de las primeritas la portada roja yo si no compraba la segunda la que ya tiene la otra portada como tipo árabe yo estaba pensando comprar esta la de la primera porque la portada me parece maravillosa circus librería cinta mira libros de hecho este está en nivel libros si mal no recuerdo esta misma edición fantasma de la ópera primera edición no es la misma que yo tengo que de hecho yo les pedía valdemar que lo re imprimieran porque este libro a mí me gustaba mucho y me hicieron caso y pues yo también lo compré pero aquí está la primera edición quién sabe si la librería de aquí accediera a enviarlos porque hay muchas que no quieren entonces ya sería cuestión de suerte corazones perdidos primera edición también misterios judolfo aquí está misterios judolfo es la segunda edición la primera ya mostré la imagen en el especial de año nuevo esta es la de la segunda edición es la misma imagen es la misma pintura pero está más con un zoom en la primera edición y en la segunda edición esa carátula esa imagen esa pintura está al completo pero es la misma casa tomada libros y café ya sería cuestión de que si alguno de ustedes que es de españa pues vayan rápido a comprarlo ahí si no pues traten a ver si se los pueden enviar a algún país de latinoamerica y bueno pues yo con esto me despido amigos creo que ha sido un vídeo bastante largo más de lo que yo debería pero creo que la lo bueno de hacer este tipo de vídeos lo bueno es que no tengo que gastar mucho en la edición es muy improvisado y salen rápido y trayendo este tipo de vídeos pues la verdad fácil uno puede hacer un vídeo por semana pero es que no esa es la intención la intención yo creo que siempre llevar material de calidad y material fiable pero como les digo no tengo el tiempo que de que yo quisiera porque yo tengo mi trabajo fijo tengo un trabajo que no no la verdad o sea no no me no me da a veces mucho el tiempo para esto pero igual fue un placer haber hecho este vídeo para ustedes esperen futuras reseñas futuras opiniones la próxima va a ser la de mares tenebrosos estaré también reseñando todos los de ediciones bernacchi que me hice en su momento si estaré reseñando los pocos que tengo que de esa editorial me gusta muchísimo también de páginas de espuma tienen una antología del cuento gótico que me gustaría reseñarles y pues nada creo que creo que esto va a ser lo nuevo espero subirles vídeos más seguido siempre siempre sé que lo digo pero espero ahora sí cumplirlo porque voy a tratar de darle más prioridad al canal a ver este año que tanto puedo subir y pues nada fue un placer nos vemos y hasta la próxima